Hoy quiero contarte de un tema muy importante Es decir que en diferentes regiones una sola cosa Esto a pesar de que en la mayoría de los países de América hablamos español O sea que a veces no es tan fácil entender a alguien de un país Quiero contarte de un listado de palabras que en algunos países tienen variaciones Amigo En países como Argentina, Chile o países de Sudamérica Maracuyá Fresa es conocida como frutilla Joven es lo mismo que decir chamo en Venezuela y muchacho en Puerto Rico Y bueno amigos de Fresita, esto fue ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!